Y claro, si llegamos a Plaza Murillo, tenemos que hablar de este forcejeo entre el oficialismo arcista, el oficialismo evista, o para muchos el ala extrema del MAS y la oposición. Roberto Mendoza está con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos excelente. María René Duchén, con un cielo casi despejado, se avisó ahora que vamos a tener un día caluroso, por lo menos aquí en la sede de gobierno, a más de 3.600 metros de altura. Para aquellos amigos que nos escuchan, algunos me preguntan, ¿y cómo haces para respirar? Normal, como todos hacen. Sí, aquí estamos, aquí estamos en este último viernes del año. Último viernes, mira María René, hemos llegado hasta aquí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios, hemos llegado. Hemos llegado, estamos cerrando el año. Y de primera mano, vale la pena destacar que como programa hemos ido creciendo en audiencia, en la recepción es realmente interesante, es impresionante de cómo ha crecido y también la recepción de las autoridades al momento de ser entrevistados. Hemos tenido la oportunidad, por lo menos, de acercarnos a muchos de ellos y así, como dice el nombre, de primera mano, tanto en estudio como también en el trabajo de campo que hacemos ahí afuera, para lograr esas primeras impresiones para nuestros oyentes y tengan esa información, como bien lo dice el nombre del programa, de primera mano. Bueno, ha sido un buen año, gracias a Dios, hay mucho que agradecer. Bien lo dices, el simple hecho de estar vivos. Yo doy gracias una y otra y otra vez al equipo del doctor Marcel Gemio, que me intervino casi a mitad de año, una intervención bien compleja de cervicales con un aplastamiento complejo. Y recién ahora, que ha pasado tanto tiempo, que ya está hoy recuperadito y cuánto hay, y Roby, me voy dando cuenta de cómo mi cuerpo a lo largo de tantos años se fue adecuando y adecuando. Y yo pensaba una serie de cosas que perdía fuerza en los brazos por una u otra circunstancia, etcétera, etcétera. Increíble. Creo que hay que preservar mucho la salud, hay que hacer el esfuerzo. Yo aliento a las mujeres y a los esposos a que alienten a sus esposas o a sus parejas a que se hagan estos chequeos de mamografías, de cáncer cérvico, que se vacunen ahora con el tema del COVID, que traten de disminuir la ingesta de grasas, de azúcar, que opten por una vida saludable. Tenemos el privilegio en el país de tener quinoa, amaranto, cañagua, tanta rica fruta. Mira, somos bendecidos. No seremos un país desarrollado, pero tenemos estos alimentos tan valiosos y tan ricos, ¿no? Sí, hay mucha riqueza. Hablas del cañagua, me haces, recuerdo a mi infancia, del pito de cañagua. Qué rico y con la suquita es más delicioso. Yo sé de qué estás hablando. Es más, yo sé de qué estás hablando. Bueno, yo recuerdo cuando era niño, habían pues algunos productos, pito y amita, con premios, llegaban y ibas a canjear tus premios, era un lápiz, un tajador, un borrador, a veces un cuaderno. Pero, lindo, qué lindo. Y sí, tenemos mucha riqueza, María René, y esa riqueza hay que saberla explotar. Y es lo que tenemos muchos bolivianos en el corazón y es nuestra oración para que definitivamente hayan tiempos de cambio en Bolivia. Y que la administración pública sea precisamente dirigida por gente con principios, con valores, con respeto por sobre todas las cosas. Cuando se pierde el respeto, yo lo dije varias veces, y no porque yo lo haya dicho, sino porque está escrito, dice, pasas por encima de todo. Y pierdes el respeto en todo y ya no te importa nada. Y bueno, vas haciendo cosas que no están bien y ahí se va torciendo todo. Así es que, bueno, en Bolivia, María René, estamos en este último viernes, pero también, no solo en Bolivia, en el mundo, ¿no? En el Ejecutivo, en el Poder Central, han descartado la promulgación, por lo menos en estos días, de las normativas sancionadas, el día miércoles, en la Cámara de Senadores, entre las que se refiere al proyecto de ley de uso de manillas electrónicas para quienes tienen detención preventiva en la cárcel y que tal vez no amerita de que estén dentro de la cárcel por el tema mismo del hacinamiento, sino que para liberar espacio puedan estar en sus domicilios o tengan alguna movilidad de algún radio comprendido, obviamente, dentro de las normas establecidas y que estas manillas estarían beneficiando para controlar a estas personas. El Ejecutivo no lo va a promulgar. Están en ese forcejeo, como tú lo decías. Entonces, el 8 de enero, si no me equivoco, retornan a sus labores normales en el entendido de que mucha gente de la Asamblea Legislativa Provincial lo ha tomado en serio esto del receso y otros no. Están yendo a trabajar, están convocando a sesión, pero parece que todo queda ahí. Bueno, es que ha sido una jugada magistral de los senadores opositores, ¿no? Porque al aprobar esta norma que es requerida por el Ejecutivo, el tema es que si promulga el Ejecutivo esta ley de las manillas, reconoce la validez de la sesión y en esta sesión también se ha votado y también se ha aprobado esténse quietos a las altas cortes, a los magistrados de las altas cortes, ¿verdad? Con este propósito que tienen de autoprorrogarse. Entonces, claro, el Senado ha dicho, miren, si reconocen esto también, reconocen esto otro, reconocen la validez. Ojo, que ayer la senadora con la que estábamos conversando nos decía que esto era inconstitucional, que la sesión había sido inconstitucional. Entonces, en ese pequeño detalle está pues la diferencia, o sea, está la clave. ¿Van a reconocer? ¿No van a reconocer la sesión? Si reconocen la sesión, entonces no era inconstitucional, era válida. Es un pespunte muy delicado al que ha querido hacer el Senado. Y si bien la senadora Velasco, Virginia Velasco, decía es inconstitucional, mira el brete en el que ponen al Ejecutivo. Sí, a propósito de esas declaraciones y todo lo que se maneja en la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre legalidad o ilegalidad, desde el Ejecutivo se ha pronunciado, pues, el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, textualmente ha señalado lo siguiente. Si hay una sesión cuando están oficialmente en receso en la Asamblea, es nulo de pleno derecho. Por ende, nosotros, aunque no nos haya llegado nada, estoy hablando en un supuesto, nuestro gobierno no podría pronunciar algo que está fuera de la ley, no podría por más que sea lo que sea. Es lo que ha señalado ayer por la mañana Gustavo Torrico. Sin embargo, a esto hay otras posiciones de quienes son asambleístas, muchos de ellos son abogados con larga trayectoria, como William Torres, a quien también ustedes en estudio han tenido la oportunidad de entrevistar, y él tiene otra lectura, como otros abogados, como Carlos Alarcón, que señalan que sí, que lo que está haciendo en este momento la Asamblea Legislativa Plurinacional es totalmente legal. ¿Por qué? Porque la mayoría rechazó el receso. En base al reglamento, Choquehuanca tenía la obligación de convocar a otra sesión, incluso para organizar la comisión que se quedaría, obviamente, en el espacio del receso, pero no lo hizo y hasta el momento no hay un pronunciamiento. Es más, están exigiendo que el presidente de la Cámara de Diputados Israel, Waitari, se pronuncie. Tenemos entendido que no está en la ciudad, imaginamos que está en el departamento de Potosí, el exorbitinario de aquella región, pero vamos a ver que lo que pasa en las siguientes horas todavía estamos acordando, porque no te olvides que el presupuesto general del Estado también está para ser tratado en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta de que en una primera instancia, como Cámara Receptora, la Cámara Baja aprobó con alguna modificación, la envió al Senado, en el Senado se hicieron otras modificaciones, principalmente identificando los artículos 7, 8 y 9. Fue aprobado de esa manera, devuelto a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tenía que sesionar para revisar este presupuesto general del Estado 2024, pero dentro de toda la lectura política que se puede recoger en Pasillo, en Opel Record y todo lo demás, es que esta sería una movida del Ejecutivo, del ALA Arcista, obviamente en confabulación con asambleístas que están en esa línea, para que el presupuesto general del Estado sea aplicado este proyecto tal cual como está en 2024, y que Luis Arce Catacora lo haga por decreto, porque estaría habilitado mediante la Constitución para que lo haga de esa manera. ¿Qué es lo que tiene como consecuencia una aprobación por decreto? Uno, que la Asamblea Legislativa Plurinacional no está cumpliendo con sus deberes. Dos, de que el proyecto de ley con todos los artículos que han sido calificados de contrabando, estarían siendo puestos en vigencia desde el 1 de enero. ¿Le guste o no? ¿Los también? ¿Los artículos también? También, también los artículos observados María René. O sea, no es solamente el presupuesto, porque esa era parte de la argumentación de los opositores, que el presupuesto como tal estaba habilitado y se iba a habilitar, pero no los artículos que ellos llaman de contrabando. Ese es el meollo del problema, María René. Y para que nuestra audiencia se dé cuenta un poquito, la parte financiera, digamos, la torta del dinero, lo que han observado, que un 87% se va al Ejectivo y un 13% a los gobiernos subnacionales, hablando de las gobernaciones, las alcaldías, subalcaldías y otras instituciones, el 13% y ese en total 100% del presupuesto financiero, la platita, no se toca. Pero, ¿dónde está el asunto? Son en los artículos adicionales que forman parte de otro tipo de leyes que tienen que ser tratados en específico. Ayer y en el transcurso de los meses en los cuales hemos hablado con los asambleístas, por ejemplo, en el caso del presupuesto reformulado 2023, que añadía una cierta cantidad de dinero, yectando, digamos, al Poder Central, a las gobernaciones, aunque en un reducido porcentaje que también ha sido cuestionado, se han identificado artículos que tienen que ver con proyectos de ley, por ejemplo, con la legitimación de ganancias ilícitas. ¿Tú recuerdas a Francisco Figueroa, el afallecido, representante de los gremiales? Se ha movido por años, no por meses, por años. Han encabezado marchas en contra, precisamente, de artículos de ese proyecto de ley que atentarían, no contra los gremiales nada más, sino contra todos los ciudadanos bolivianos. De repente a alguien se le ocurre hacer una denuncia a X persona por el dinero que tiene, y estos artículos, si son aprobados, los estarían habilitando, digamos, a la ASFI para recurrir o pedir información de determinado ciudadano, y de repente no tiene cómo demostrar ese dinero, pero que sí lo ha ahorrado, que sí lo ha ganado legítimamente, pero no tiene, pues, una forma, digamos, de respaldar esa ganancia mediante facturas, qué sé yo, contratos, etcétera, etcétera, porque no te olvides que en Bolivia un gran porcentaje del comercio es informal. Entonces, eso se complicaría, y esa es la situación, esa es la observación. Es uno, pero hay otras observaciones que tienen relación con la gestora pública, otros artículos que están relacionados, obviamente, al manejo económico, y a la privacidad de los ciudadanos. Eso es lo que se está observando, y eso es lo que a veces, digamos, hay asambleístas que, obviamente, están a favor de que se aprueben, dicen, ¿y qué miedo debe tener la gente si es transparente, si lo ha ganado legítimamente, por qué se opone? Pero no es tan así fácil hablar y decir, ¿y por qué? ¿y por qué no? El asunto es que, si se tratan estas leyes, según lo que hemos recogido en las declaraciones de los asambleístas, tienen que hacerlo a través de las leyes correspondientes para que se preste toda la atención, para que se entre en debate, para que los sectores sean convocados, principalmente en los gremiales, que es un sector informal, donde también, obviamente, en muchos casos, se mueve una gran cantidad de dinero. Sin embargo, ellos, de lo poco a lo grande, obviamente tienen su posición. Y como todos los bolivianos, ¿no? Debemos ser consultados y tenemos una opinión diferente, tal vez a la que se maneja en la Asamblea Legislativa. Por esa razón, María René, ahora, ¿qué está pasando? Mira, ya estamos a viernes, queda sábado de domingo. Vamos a ver si se convoca o no. Todo parece que no, porque según la lectura que se tiene en la Asamblea Legislativa, no se va a convocar a sesión, ni de Asamblea, ni de la Cámara de Diputados, para que se trate también este tema del presupuesto general del Estado. A lo que se suma el caso de los magistrados, ayer tú lo has escuchado con William Torres, que ha señalado, y lo ha dicho en varias oportunidades, de que el 2 de enero la policía debe detener a esos magistrados que quieran ir a presentarse a sus oficinas a trabajar como si no hubiera pasado nada, porque sus funciones terminan el 31 de diciembre. A esa posición está la de Juan José Jaure, y que en exclusiva, de primera mano también ayer hemos hablado, y él ha dicho, no, esta es otra lectura, y que ellos tienen que estar ahí, porque si no hay quien administra la justicia, y los casos, eso se va a ir acumulando, y qué vamos a hacer luego. Bueno, pero... Esa es la situación. A ver, varias preguntas sobre la marcha. Es mucha información la que has dado, pero es también importante que contextualicemos. ¿Hay gente trabajando en este momento en la Asamblea? Sí, sí, sí. ¿Quiénes? Entre opositores, mira, están Alberto Astorga, que ha convocado a sesión en la comisión que él está llevando adelante, no recuerdo bien el nombre, para ser honesto, pero también está Berta Acarapi, y es del movimiento al socialismo, pero del ala radical, ayer le cuestionó precisamente Juan José Jauregui en la posición de Berta Acarapi y otros, el ala radical del MAS, en un porcentaje, está trabajando, la oposición está trabajando, bueno, están ellos tratando las normas y atendiendo lo que dicen que tienen que atender, y algunos, algunos, como lunares del ala arcista, como Juan José Jauregui y alguno que otro, como Félix Acarapi, que ha cuestionado esto del receso, y de la comisión que no se ha conformado, sí, están yendo, pero son como lunares. Bueno, dentro de esto, yo digo, la gran interrogante es, ¿quién diréme? Porque si tienes a un alaervista que dicen, los magistrados, si ponen un pie en esas oficinas, deben ser detenidos, la pregunta es, ¿quién da esa orden? ¿Para qué actúe la policía? ¿Actúa la fiscalía? Y finalmente, si el oficialismo dice, no, al lugar, pues, al lugar, ellos han, ellos, que son los custodios de la constitución, han dicho que se pueden prorrogar, aun cuando en la constitución diga que no, entonces, ellos están en pleno ejercicio. ¿Quién hace cumplir esa voluntad? ¿Quién debería asumir la responsabilidad? Porque ahí está el detalle. Claro, ese es un detalle que se está discutiendo, y hay un enredo y confusión en medio de todo esto, porque según la constitución política del Estado, es lo que sostienen los asambleístas, tanto del ala oficial, digamos así, porque el más sigue siendo oficialismo, así esté dividido, y de los opositores, como creemos, y como diría ciudadana, la lectura es clara, 31 de diciembre, se cumplió el plazo, seis años de trabajo, muchas gracias, hasta luego, pero hay otra facción, que no son los más, pero sí, importantes posiciones, las que tienen en la asamblea legislativa, como la comisión de constitución, en la cámara baja, señalan de que deben continuar, o como la senadora, a quien se ha entrevistado ayer en estudio, Virginia Velasco, ex ministra de justicia, en el gobierno de Evo Morales, señala de que deben continuar, esa es la confusión en la que están, y ahora, en medio de todo eso, es la determinación, la decisión, que no es una resolución, mira, a ese enredo, se añade esto más, no es una resolución, no es, digamos, una decisión, que esté avalada, al 100% por las normas bolivianas, la del tribunal constitucional, de prorrogarse, en el cargo, porque, la consulta, del proyecto de ley 144, no fue sobre ese punto, sino, sobre otros elementos, relacionados, específicamente, a la convocatoria, de los aspirantes, al poder judicial, así es que, hay confusión, es verdad, a ver, vamos a averiguar, vamos a preguntar, hoy por la mañana, una vez más, a los asambleístas, que se hagan presentes, allá, en la asamblea legislativa, plurinacional, para conocer, cuál será el conducto, cuál será el conducto, y, ahí estaremos despejando, algunas dudas, María René. ¿Quién dirime? Yo creo que la pregunta aquí es, ¿quién dirime? Porque las posiciones, de las partes, están muy claras, los unos y los otros, se dicen lo que quieren, el tema es, ¿quién dirime? Esto, en el plano legislativo, pero, si la mirada es más amplia, esto llega, hasta el ejecutivo, y en el ejecutivo, el peso, y yo me imagino, que es una situación, mucho, muy difícil, para el ministro, de justicia, alguien me dirá, ¿por qué difícil? Está clara su posición, porque, Lima, es, tiene una carrera, en la que ha desempeñado, el ejercicio mismo, de la abogacía, ahora está en el ejecutivo, ingresa al ejecutivo, con toda la intención, de cambiar, la justicia, algo pasa en el camino, y resulta, en esta posición, bisagra, de ajuste, y digo, este es un hombre, que tiene sobre él, el conocimiento, de la norma, la legislación, sabe, tiene, frente a sí, desafíos gigantes, porque está, en un puesto, en el que puede hacer, la diferencia, por la justicia, el tema es, ¿podrá hacer, la diferencia, de la justicia, bajo una visión, estatista, de reforma real, o acaso, su presente, su ejercicio, al frente del ministerio, de justicia, va a prevalecer, sobre su carrera, y vocación, debe ser, el peor de los mundos, para este, funcionario de estado, ¿por qué? porque ejerció, ¿por qué? porque dio clases, ¿por qué? porque sabe de la norma, ¿por qué? porque ahora es ministro, no sé si me explico. sí, además, cuestionadísimo, el ministro de justicia, no sólo, por la gente, que está, en, en la actividad, política, en este momento, con representación, en la asamblea legislativa, sino también, por otros, quienes, han formado, parte, del aparato gubernamental, años atrás, el caso, del expresidente, Eduardo Rodríguez, Belsé, bueno, vamos a ver, qué es lo que sucede, como te decía María René, esperemos que haya, haya, y de verdad, haya, voluntad política, para arreglar, los asuntos del país, porque, no estamos bien, pues, hay que reconocer, hay varias cosas, que están mal, no sólo la parte económica, en, en la política, estamos, estamos mal, la asamblea legislativa, está pasando su peor momento, por lo menos, desde que yo, hice cobertura, ahí, en ese trabajo de campo, entrevistando, a asambleístas, antes diputados, senadores, ministros, etcétera, mira, el peor momento, de lo que es, el congreso, donde reúne, a senadores, y diputados, es lo que está atravesando, en este momento, la asamblea legislativa, donde parece que, la autoridad, la decisión, el debate, se ha perdido, y se está perdiendo, cada vez más y más, a ver, vamos a ver, si esto se arregla, María René, el deseo que tenemos, es de que cambie, esta situación, por el bien, de todos los bolivianos, porque no te olvides, que si ellos están ahí, es para servir, a quienes, de alguna manera, los han elegido, desde la región, sea grande, sea pequeña, sea la más pequeña, pero para que tenga, una representación digna, pues, para que sirvan, de verdad, para que haya, progreso, desarrollo, para que haya, una economía pujante, con tanta riqueza, mira, somos tan bendecidos, que tenemos litio, tenemos, tanta riqueza, como, como, como la soya, y bueno, tendría que, enumerar tantos, elementos de riqueza, que Dios ha puesto, en este lugar, pero que lamentablemente, no estamos sabiendo, administrarla bien, bueno, María René, creo que tienen que ir a pausa, yo voy a volver, en cualquier momento, ahí con, la información, desde la asamblea, o desde el lugar, donde la noticia, lo requiera. Muy bien, estamos pendientes, aguardamos, tus despachos, Roby, ten un lindo, lindo, lindo viernes, último viernes, del 2023.